Luchas Y aquí lo vemos entre estas dos grandes luchadoras Chica Tormenta y Estrella Explosiva Claro que sí, estamos arrancando Estamos iniciando desde un lugar Totalmente desconocido que lo está Haciendo realidad, NGLL Aquí estamos viendo como tan solo Chica Tormenta está Llegando con todas las patadas, está Recibiéndola y soteándola como si Fuera una cucaracha a Estrella Explosiva Y nada más y menos Pues ahora sí que nos está acompañando El buen Joss Daniels Muchísimas gracias, es como decíamos este evento de lucha Libre o más conocido ahora Pues esta lucha, lucha extrema de calidad En donde tendremos ahora sí Una Estrella Explosiva, una Chica Tormenta Que al parecer se van a dar con todo En esta lucha y ya vemos como Chica Tormenta Tiene amagada a la misma Estrella Explosiva La excampeona de lucha libre femenil Vamos a ver inmediatamente Que va a suceder, la estrella duramente Contra la silla Ahí estamos viendo las acciones que apenas estamos iniciando Y están llegando con todo Mi buen Alberto Ahí estamos viendo como se llevó con ese croncheo De un lado al otro Recibiéndolo con ese sillazo Que estaba ahí Esa silla que estaba colocada en el esquinero Pero esta lucha está continuando Abajo al cuadrilátero Así la tienen completamente La lucha de un lado para otro Ya agarraron así que la sillita Y le da Tremendo sillazo Sobre el rostro de Chica Tormenta Y ya la está La está dominando Las acciones se han volteado Y cuidado que la lleva Entre las mismas sillas de la misma afición Y la va a estrellar ahí Se come el esquinero Se come las sillas Y vemos como cae Entre las mismas sillas Y la gente se aleja de ahí Oye, vemos tremendo Como la está pisoteando Esa estrés explosiva Inmediatamente Como ha provocado Ahora sí Tremendamente la trifulca Estrés explosiva Entre los aficionados Vemos ahora sí Como regresa Y le suelta una patada duramente A esta Chica Tormenta Y ahora sí Continuamos con la La persecución de estrés explosiva A esta Chica Tormenta Vemos como Le pega un reguetazo Ambas mujeres Totalmente sangratadas Vemos un lucha extrema de calidad Cuidado Le está llevando Y le va a señalar Contra el pilar Ahí duramente la cabeza Así es como tan solo Estamos viendo las acciones Le acaba de estrellar Como tú lo comentabas Ahí en el pilar Totalmente blanco Ahí estamos viendo Que el público Solamente se mueve rápidamente No voy a hacer Que reciba un mal golpe Cuidado niño No voy a hacer Que recibas un tremendo Tremendo sillazo Pero ahí estamos viendo Como le está asfixiando Le está quitando El aire A la misma Chica Tormenta Fíjalo que sí está tratando De estrangularla Creo que vemos ahora sí Sudando el sudor de gota Una lucha totalmente limpia No hemos visto Ninguna intervención De ningún seco Ni nada de esto Esta es una lucha Extrema de calidad Ambas luchadoras Tienen experiencias Y qué más Vamos a ver Vamos a ver cómo le suelta Esa patada blanca A la Chica Tormenta Que no ha sangrado Para nada Ya vemos cómo Está derramando sangre Estrella explosiva Hay una Chica Tormenta Que pocas veces La vemos sometida Como en esta ocasión No la vemos aquí Que la está sometiendo En esta estrella explosiva Y vemos cómo La deja en el pilar Y la sigue castigando Esta que es La estrella explosiva Bueno así que La lleva por todos Por todos lugares De este lugar desconocido De este inmueble pues Y aquí vemos cómo La sigue diezmando Parece que la quiere cansar Y el referee Parece que nomás Vino de visita Porque apenas Se subieron al reino Oye nuestro camarógrafo Jorge está llevando Todos los acontecimientos De esta lucha Vamos a ver inmediatamente Cómo lo va a llevar A Chica Tormenta Viene con patadas En cascada Para Chica Tormenta Así es como tan solo Se llevó con ese movimiento Uno, dos Tan solo Número dos Y ahí ya estamos viendo Cómo Chica Tormenta Está recibiendo Tremenda paliza Por parte de Estrella explosiva Hace unos instantes Estábamos viendo Alberto Cómo nada más y menos Chica Tormenta Llegó con todo Con todo Hacia Estrella explosiva Así se llevó Bien prendida Y con todo Aquí se la llevó Con todo de tres Pero solamente Fueron dos segundos Intenta escapar Esta Chica Tormenta Por momentos Para tomar un poco de aire Para respirar Aire puro Y ahora sí Aquí vemos aquí Cómo vuelve a ingresar Cuidado Cuidado Que esquiva ese golpe Y cuidadito Que aquí la levanta Alas de ángel Si las logra sacárselas Pero ese antebrazazo No logra quitárselo Oye inmediatamente Qué tremendo golpe Que acaba de llevar Esta Chica Tormenta Uno, dos El conteo Tres Casi El mismo Zamorita Muy desesperado En este conteo Ahí vemos esa pala Donde batean El mismo Tejuino Pero vamos a ver Ahora sí Chica Tormenta Está preparando Ahora sí Ese objeto Para preparar Castigar A castigar A la misma Estreo explosiva Pero ahora sí Estreo explosiva Está muy cansado Estreo gota Dos luchadoras Que se han considerado Una de las mejores Aquí en Guajara Ahí le ya Cuidadito Se estrella en ese lugar Cuidado Pero parece que Chica Tormenta Se va a estrellar ¿Qué está pasando En esta lucha? Inicia el conteo Rápidamente Uno, dos Y nada Jos Daniels Por poquito Se acababa todo esto Así es como tan solo Ni una ni la otra Se llevó Pues nada más y menos Llegar a romper Ese pedazo de madera Así es Esa pala chacharronera ¿No? Que ahí está En el esquinero Y cuidadito Que ya Ambas están cansadas Ya se la llevó El conteo de tres Pero solamente Fueron dos segundos Este referente El Zamorita Que creo que por momentos Se está contando Muy lento ¿No? Parece que ya está respirando Esta que es Chica Tormenta Y cuidadito Que entra Esta estrella explosiva Con esa Con esa especie De tabla La coloca en el esquinero Y vamos a ver Quien es la que Prueba esa cama Del dolor Y inmediatamente Le hago a esa patada Estrella explosiva Está buscando Suplexa de mala Llévasela Tremenda Pula que acaba de quebrar Impresionante Lo que acabamos de ver Jos Daniels Así es como inicia El conteo Uno, dos Y casi Número tres Porque está tomando Cuerdas Este conteo No puede continuar No se ha percatado No se ha percatado Estrella explosiva De lo que acaba de suceder Le está explicando De alguna otra manera Que acaba de tomar Las cuerdas Y no fue oficial El conteo Según rompe el castigo Con las cuerdas Como mencionas Y cuidadito que Quedó un poco tocado Un poco lastimada Pide el apoyo Del público De la gente Recordar que Ya está sangrando Ahora sí que De la frente Del rostro Esta chica De la tormenta Parece que Parece que Es la favorita El día de hoy Cuidado Que va a las cuerdas Y va a volar Cuidado La reciben Con ese artefacto Y cae Seminoqueada En el ring Así es como Tan solo La acaba de recibir Con ese pedazo De hojalata Jos Daniels Estamos viendo Como está llevando Las acciones Estamos viendo Como chica tormenta Está posicionando Está poniendo Ahora sí que Todo en su lugar Todo en orden Para poder continuar Con esta lucha Para poder así Castigarla Hacerla sufrir Que derrame más sangre Y también Una que otra lágrima Si, si Como estamos viendo Chica tormenta No ha sangrado Por el momento Estrella explosiva La única Que ha soltado Líquido En su cabeza En la frente Tiene la frente Totalmente abierta La ciega Sigando con ese Tablón en la cabeza A la misma Estrella explosiva Chica tormenta Está totalmente Desquiciada En esta lucha Está tratando De llevar El prejuicio De esta lucha Así es Mi buen Jos Daniels Ahí estamos viendo Como le está paseando Por los pasillos De la arena La está llevando Ahora sí que Esto Se está poniendo Sumamente interesante Como el público Ahora sí que Volteando todo el tiempo Hacia el mismo ritmo Quita la mirada Del ritmo Para ir directamente A esa luchadora Estamos viendo Como está siendo Castigada Como le está tomando Le está haciendo presión Para arrancarle Casi casi Esos dos brazos Así que hay que arrancar el rostro No la cara Las manos Aquí hay esta chica Tormenta sobre la estrella Explosiva Que ya Esto Ya no más falta Que se vayan hasta la cocina Hasta los mismos baños Porque ya han estado Por toda Por toda la arena Aquí vamos a referir Como va siguiendo Las acciones Esto ya Ya está Así que Un poco descontrolado Esperemos que nuestro Coronel Jorge Nos lleve más De este ángulo De esta lucha Estamos regresando A imágenes más claras Donde vemos Cica Tormenta Está golpeando duramente Toma y daca Toma y daca No se deje Esta explosiva Y ahora sí La lleva con su plaza Le manas al suelo Ahí estamos viendo Las acciones Muy bien Joss Daniels Se está preparando Esto Ahí estamos viendo Como le está preguntando El mismo Samarita Le está diciendo Que si se encuentra bien Que si puede continuar No lo sabremos Pero que es lo que está pasando Está tomando altura Esta chica Chica explosiva Ahora sí Me quedo sin palabras Me revuelvo Me quedo totalmente Sorprendido Que está tomando altura De cosa a cosa Wow Es nomás Tremendo vuelo Que acabamos de ver Así es como tan solo Tomó altura Desde este lugar Sale con esa plancha Acaba de recibir Al mismo Samarita Hacia la misma Chica Tormenta Esto fue un 2x1 Esto a ver si uno Descalifican Cae en tremenda plancha Sobre ambos gladiadores Sobre el mismo El refri de Samarita Sobre Chica Tormenta Ambos quedan Ahora sí que Poco dañados Ahí Los vemos Ahí en el mismo piso Y esta Chica Tormenta No sé si Va a llevarse la ducha O se la lleve Estrella explosiva Oye pero Estrella explosiva Parece que Esto continúa Que esto continúa Parece que está preparando Otra cama Ahí del otro lado Del coelátero Vemos que está Preparando más castigos Para Chica Tormenta No ha quedado contenta Le ha entrado Pues nada más y menos El enojo Aquí empiezan las lámparas Querido Real Bala Esto es un tremendo caos Esto es totalmente Un caos Jos Daniels Así es como tan solo Están preparando La cama de la muerte Esto se tiene que definir Ahí estamos viendo Cómo se está recuperando Pero Estrella explosiva La está recibiendo Con patadas Con raquetazos Machetazos Ahora sí que La está preparando Al parecer Esto va a concluir Ya estoy oliendo ¿Quién va a ser La ganadora? Creo que ya está Poseída Esta estrella explosiva Ya está poseída Está descontrolada Con esta chica tormenta Que intenta subirse al ring Pero esta estrella explosiva Creo que No la va a dejar De un Zamorita Este referente Zamorita Que solamente Ve las acciones Está viendo las acciones Vemos ahora sí Los castigos inmediatamente Sobre el ring Le vuelve a golpear duramente Patada tras patada Bloqueo de patada Vemos ahora sí La tiene ahí Chica tormenta Pero veo que va a golpear ¡Ah! La ha llevado Si la lámpara Ve nomás Cómo le acaba de estrellar Esa lámpara Jos Daniels Esto es impresionante Estamos viendo A Zamorita Cómo Está Pues ahora sí Que viendo Ahora sí Que es el que se encarga De supervisar esta lucha Inicia el conteo Que dice Uno, dos Y pues tan solo Llegó el número dos Dos segundos solamente Ya están cansadas Amas gladiadoras Y todavía Hay algo así Así que artefactos Por tomar Por seguir haciéndose daño Y sufrir más dolor Sí, dolor Y vemos cómo se estrella Una vez más Bien estrés Posible La retiene con patadas En cascada Vamos a ver qué va a suceder Está buscando un artefacto Lo ha encontrado Vamos a ver Ahora sí La lámpara La ha puesto en el cuello De Israel Esto es tremendo Desquicio Que está haciendo Tremendo Brutal Lo que estamos viendo Así es como tan solo La acaba de recibir Esa lámpara Acaba de ser Totalmente Destruida Inicia el conteo Uno, dos Y tan solo Número dos Porque así es como tan solo Checa Tormenta Acaba de reaccionar Solamente dos Segundo rompe el castigo Nuevamente Con las cuerdas Esta es la exclusiva Que se enoja Con el mismo referente Y ahora Pide el apoyo De la gente Cuidadito Que hay Hay más lámparas Y la tremendo Cachetada Se agarra Como señores del tianguis Cachetada Tras cachetada Toma y daca Castiga tras castigo Vemos como Chica Tormenta Saca fuerza de flaqueza Le estrella una lámpara También Chica Tormenta Hace lo mismo No se deja También Cuidado con los Que lo acaban De mover Pero vemos una vez más Que lo sigue castigando Israel Bala Está ganando Chica Tormenta A la guerra De lamparazos Esto es brutal Lo que estamos viendo El mismo cuadrilátero Estamos viendo arriba Está lleno de vidrios Lleno de cristales Hay que tener mucho cuidado Ya saben que todo esto Es totalmente extremo Vemos como se da Ese saque de bandera Se está recuperando Está caminando Paso a pasito Ahí estamos viendo Como lo recibe Con este raquetazo Pero ahora si Que es lo que hará Es mi pregunta Que es lo que Trama hacer esta Chica Tormenta Oye Tremenda lucha sanguinaria Que estamos viendo Exclusivamente Para través de YouTube Lucha del SL11 Alberto Enrique Se va a caer Esto Parece que ambas Van a caer Ahí En la camilla Que preparó Estres explosivas Y van a caer Encima Ahora Ve nomás Amazleadoras caen Ahí sobre Esa cama Del dolor Y ahora si Que vamos Al control del referente Porque ambas Luchadoras Están muy dañadas Muy lastimadas Y esto puede terminar En un empate Ahí estamos viendo Como cada una De ellas están Ah es Es Ahora si Que me quedo sin palabras Joss Daniels Es algo impresionante De lo que estamos Observando Como Están resistiendo Me quedo sin palabras Porque aún Después de todo esto Aún siguen resistiendo Y van a continuar Con esto Digo que si Vemos que están Muy lastimadas Cansadas Sudando El sudor de gota No se ha levantado Siguen recibiendo El conteo Del mismo Refri Del mismo Zamorita Chica Tormenta Aparece Están dando una señal Estres explosivas Parece que viene Atención médica Preguntarle Si se encuentra Muy bien o no Estres explosivas Vemos como se está Incorporando Chica Tormenta Estres explosivas Parece que Están dándole Atención médica Inmediatamente Están Atendiendo Dándole Los primeros Auxilios A esta Estrella explosiva Y una chica Tormenta Que se está Incorporando Vamos a ver Si logra Subirse a Riz Para llevarse La victoria Ahí estamos Estamos viendo Que le están Ayudando Para que pueda Continuar Con esta lucha Obviamente Esto no se ha Acabado El público Se encuentra Bastante feliz Porque nada más Y menos Están gritando A todo pulmón Esto es lucha Están gritando Esto lucha Un público Totalmente dividido Esta noche Por parte De NGLL Creo que lo hizo Posible ver Estas dos Tres Enfrentándose Pues ahora En una Estripulación Diferente La lucha Extrema De calidad Que fue Estre explosiva Una luchadora Que la vimos En Monterrey Excampeona De lucha Liga femenil Y de varios Campeonatos más Y Chica Tormenta Vamos a escuchar Algunas palabras De Chica Tormenta Eso es lucha Eso es lucha Eso es lucha Estrella Estrella No has recordado Que eres de nuevo Y así Son las que me gusta Estrella Pero no Si el público No está conforme Con esta lucha Que eres de nuevo Aquí Si suerte Una Ven Y una Una Vaya La En Vaya En Vaya En Vaya Ya ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha! ¡Lucha, lucha!